Todo listo Todo preparado Inicia la cuenta regresiva 4 3 2 1 Comenzamos 5 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 4 4 5 5 6 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 19 22 23 23 23 24 23 25 25 26 25 con todos firmes vamos ahora a disponer el corazón el alma, nuestro ser al encuentro con Dios dice que el agradecimiento no solo es algo que distingue al hombre sino también lo engrandece y con esa actitud de agradecimiento vamos a dar gracias a Dios por todo lo logrado y conseguido a lo largo de este primer semestre disponemos a este momento de oración bien, muy buenas tardes estimada comunidad educativa vamos a iniciar este momento protocolar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Padre Dios elevando nuestra mente nuestra alma y nuestro corazón a ese ser que nos ha dado la vida vamos a agradecerle por que nos permite vivir este momento de exponer expresar nuestros talentos nuestras habilidades que hemos venido desarrollando a lo largo de esta primera parte del año vamos a decirle entonces todos juntos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bien tenemos para hoy día entonces una parábola muy hermosa definitivamente es propicia para la ocasión pero solamente he tomado un trocito nada más porque la parábola es un poquito larga por favor quiero que todos pongamos atención chicos atrás un poco de silencio la parábola es la tomada del Evangelio de Mateo 1430 porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos inmediatamente el que había recibido cinco cinco talentos se fue negoció con ellos y ganó otros cinco talentos de la misma manera el que había recibido dos ganó también otros dos talentos pero el que había recibido uno fue y acabó en la tierra y escondió el dinero de su señor palabra del señor gloria a ti señor jesús a ver chicos los que han escuchado la parábola les voy a hacer la pregunta que creen que pasó con el que recibió cinco talentos cuando regresó su señor que habría recibido su señor estaría contento a ver el jefe estuvo contento con los talentos que habría recibido el que recibió cinco talentos y los multiplicó por otros cinco más a ver qué dicen ustedes chicos estuvo contento o no sí por supuesto que sí porque multiplicó los talentos el que recibió dos también bien y qué pasaría con el que recibió solo uno a ver creen que el señor el jefe estaría contento con el que recibió uno recuerden que el que recibió uno solamente a ver qué hizo lo multiplicó qué hizo lo enterró el jefe estaría contento no definitivamente entonces no les he querido contar lo demás porque quería que ustedes me lo dijeran muy bien chicos definitivamente el señor estaba muy molesto con este último servidor que recibió un talento y en lugar de multiplicarlo de trabajarlo lo enterró muy bien chicos estos talentos representan estas capacidades estas cualidades estos talentos que nosotros recibimos cuando hemos venido a este mundo todos nosotros tenemos cualidades que el señor nos ha dado para ponerlo al servicio de los demás al servicio del prójimo y para eso venimos al colegio venimos a formarnos a desarrollar esas habilidades ¿sí? entonces nosotros queremos ser como aquellos buenos administradores de esos talentos o queremos ser como aquel último que lo enterró y no lo multiplicó a ver chicos como cual de ellos quieren ser como el primero el segundo o el tercero como el primero y como el segundo ¿verdad? queremos multiplicar eso que Dios nos ha dado esos talentos maravillosos todos y cada uno de ustedes tienen habilidades maravillosas y hoy día precisamente lo vamos a ver en cada una de las aulas yo ya he estado pasando por las aulas y de verdad me he quedado contenta porque todavía no lo han expuesto sin embargo está hermoso ya se nota ya se ve el trabajo que cada uno de ustedes han elaborado bien chicos vamos a agradecerle a Dios por esto y vamos juntos como hijos de un mismo padre a decirle adiós padre nuestro venimos a servir y venimos a servir con lo mejor de nuestros talentos y de ellos Dios nos pedirá frente vamos a entonar ahora el himno nacional como corresponde a previas ya de este aniversario patrio saludos al frente saludos somos libres saludos y asientes que amos lo siempre y aunque lleguen sus luces sus luces sus luces son que faltemos salvamos su lente que la patria del cielo y el león que faltemos salvamos saliente de la patria del cielo y el león que faltemos salvamos saliente de la patria del cielo y el león con todos ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Fuertas las palmas! las palabras de apertura en este primer día del logro estarán a cargo del subdirector de formación general Tomás Bendita Vargas bien estimados directivos estimados colegas docentes estimados padres de familia dignos invitados que el día de hoy nos visitan y estudiantes general de nuestra institución educativa tengan ustedes muy buenas tardes el día de hoy estamos de fiesta pero de fiesta de los aprendizajes en la cual todos los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar las evidencias de su logro de aprendizaje en relación a las competencias que han desarrollado en este primer semestre de año escolar 2023 como ustedes saben los maestros y toda la comunidad los estudiantes desarrollan competencias y que son las competencias justamente desde el desarrollo o la movilización de capacidades que nos van a poder permitir a nosotros y a ustedes más que todos los estudiantes poder resolver problemas asumir retos resolver dificultades en esta mira nosotros nosotros los maestros como mediadores de los aprendizajes tenemos que lograr y hacer que los estudiantes puedan lograr esas competencias y como ya lo dije les permita poder resolver problemas resolver dificultades y asumir retos ahora seguro en las próximas horas vamos a visitarlos pero en realidad esta muestra de evidencias no es para nosotros los directivos sino está orientado para ustedes padres de familia que en el día que en el día de hoy la comunidad educativa hace una rendición de cuentas no en lo económico sino en lo pedagógico ustedes van a ser testigos cierto a través de las evidencias que los estudiantes van a mostrar cuánto han aprendido y sobre todo que todo ese aprendizaje tenga aplicación en la vida real en el contexto aprendizaje que no tiene aplicación es un conocimiento estéril es un conocimiento inútil que no tiene aplicación entonces en ese sentido damos por iniciado justamente esta fiesta de los logros que nos ha tocado vivir esta tarde bien entonces damos por iniciado justamente el primer día del logro en este primer semestre de año escolar 2023 gracias muchísimas gracias al subdirector con más bendita Vargas y esta fiesta de los aprendizajes fiesta de los talentos la hemos querido realizar hoy 27 de julio no solo como parte del cierre del primer semestre académico sino también en la víspera de este homenaje patrio conmemoramos 202 años de independencia nacional y las palabras de orden están a cargo de un distinguido maestro del área de sociales a quien lo recibimos con calios aplausos el maestro Oscar Zárate bien jóvenes señor subdirector José Luna señor subdirector Tomás Bendita colega del turno tarde estamos acá no a veces no nos vemos pero estamos reunidos el día de hoy por una fecha especial por el día 27 de julio donde se van a demostrar los aprendizajes que hemos realizado en estos dos trimestres y principalmente por la fiesta del día de mañana debo felicitar a todos ustedes jóvenes señores padres de familia a ustedes también por haber venido el día de hoy les agradecemos desde ya su presencia acá en el colegio felicitamos y reconocemos el trabajo barrio que han tenido los alumnos durante todas estas dos semanas y estos dos trimestres y principalmente recalcar que en nuestro país como dice la canción tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el indómito inca formó una cultura que hasta el día de hoy subsiste y vive y su presencia se encuentra en el Cusco y la ciudadela de Machu Picchu su presencia se encuentra en el mar peruano como reconoció ceviche trata de bandera de la gastronomía peruana donde la selva reconocida también por su gastronomía por su tacacho con cecina y la selva con su rica sopa de mote que ricos somos en cultura y en vida y que orgullosos somos de estar acá con ustedes el día de hoy estimados alumnos que las fiestas patrias se vive en familia y se vive a todos juntos y no solamente vamos a decir viva el Perú vamos a decir y quiero escucharlos que vive el turno tarde que vive el turno tarde aplausos para todos ustedes y felices fiestas patrias para todos nosotros el día de mañana en compañía de la familia gracias por ser José Luis muchísimas gracias maestro Oscar Zárate y a continuación disertación por tercer año a Lid Mejía invitamos parte muy buenas tardes respetables maestros de nuestra cariña institución educativa Mateo Pumacagua 6097 y estimados estudiantes el día de hoy tengo el honor y la oportunidad de poder hablarles acerca de los procedes de la independencia de nuestro Perú de los procedes de nuestro país específicamente quiero enfocarme en José Olaya como sabemos José Olaya habría sido hijo de José Apolinario Olaya y Melchor Abalandra nació en el año 1785 aproximadamente pero continuando con eso sacó ¡Caspo Lourdes! ¡Aplausos! 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 El moreno salón la ciega mojada, tus ojos color de miel cuando me pala, eres como una mañana en el cabezón. ¡Aplausos! Aplausos ...integrado por los chicos del tercero y quinto de secundaria. No podemos terminar esta fiesta, fiesta tan importante, sin recordar el momento tan importante de la proclamación de nuestra independencia. Vamos a invitar entonces a los jóvenes para recordar este momento de la gesta de nuestra independencia. Adelante, por favor. Guardamos silencio, por favor, completamente silencio para escuchar. ¡Aplausos! 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 Buenas tardes. Buenas tardes directivos, buenas tardes profesores, buenas tardes padres de familia, estudiantes y compañeros de la institución educativa Mastéfo Macau. Soy el general José de San Martín y el día 28 de julio del año 1821 lo que va a ver la independencia del Perú en la Plaza de Armas de Lima. Las siguientes palabras que dije fueron, desde hoy el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 La bandera del Perú, que mande el robo color, vaya parada de amor, que vaya mucho y incumplir, mientras que se amanece el comienzo de la libertad. Un hombre barro ha de sentir, vibrar en su corazón, aportar para el perdón, y con sus pregues luchar, y si fuera a merecer por su labor y amor, morirá. A cargo del quinto año de secundaria, y fuertes las palmas para ellos. Muy bien, ya tenemos en el escenario a los chicos del quinto año de secundaria con lo que es festejo. Muy bien, me hacen llegar la información, entonces, que el elenco artístico está integrado por estudiantes del tercero y quinto año de secundaria. Y así, así, celebrando el Perú, 202 años de independencia nacional. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Dónde están esas palmas? ¡Arriba! ¡Arriba el Perú! ¡Ahhh! ¡Así! ¡Con la música nuestra! ¡Por algo somos Perú! 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 ¡Buenos Perú! ¡Buenos! Ahora estoy ya pasando a la región. La región Arcal es también conocida como laía de la tarde de un estrecho y alargado, que se tomó su forma gracias a recorridos del río de la Santa, de ahí se viene de su nombre, que nace de las aguas de la laguna, conocha. Acá tenemos también la ubicación de Arcal que tiene 18 provincias. Se encuentra ubicado en la parte central y occidental del Perú y tiene por capital a la ciudad de Guaraz. Acá también tenemos el plato típico. Acá también sería la pachamanca de los sabores, el ceviche de choy, el chocro, el gucha blanca, la yunca casi, el peca calma, el chinchi calma. Acá también tenemos el costumbre, el carnaval de Guaraymo, que es uno de los más importantes de Ángeles. También el guachay, guayim, es otro costumbre que realiza durante la época del carnaval. El aniversario de la iglesia se realiza el 12 de febrero, cumpleaños. También tenemos también este lugar que realiza, también su traje típico, que es este, sus trajes típicos de Ángeles, etc. Su flor de Housma también es llevada intensamente. También su flor, su fauna sería del mar y también de la sierra, ya que es un flor de Housma, y que a todos estén en la sierra. Hay un que son trabajo natural. Entonces, con eso se crean con la riqueza. Diferentes historias. Muy bien, este es el historias de la riqueza de Housma. En un pueblo, a mí nosotros vive en un tesoro de Housma, bajo el culo, y su único tesoro es una hermosa barca. Sin explicación alguna, la barca dio a luz un hermoso toro, brillante. Se ofrezca una pelea, mientras el toro tenía miedo, y ahora que salió del lago. Si no viene en este día, termina, me dice. La barca dio a luz un hermoso toro, y ahora que salió del lago. La barca dio a luz un hermoso toro, y ahora que salió del lago. ¿Qué va a ser? 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 ¿Pero para qué no se va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nos permite que se da un video de elementos que podemos racionar. ¿Qué va a ser? 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 La VIH, la raza con活o, los humanos en la vida, la diversidad y la diversidad, la diversidad, la diversidad y la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad, el problema psicológico, la contaminación de la vivienda y el rato climático, el tema del agua en la cálida de la biodiversidad, disminución de la calidad de la vida humana y la disolución de la sociedad y la desigualdad global con respecto al estado de climático. El Papa fantastico en pa' acuerdos extremos o sin bien con mante de todos y para todos. Ahora le paso a mi compañero David Collo. Amén. 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 Compañera Baja Entonces, luego de varios días de viaje, llegaron al cerro Guadalajuré, en el que el centro de Guadalajuré fue donde entraron en el centro de Guadalajuré. Y la leyenda de los hermanos Sáya es de cuatro hermanos que se le llevó hasta la edad por el portal en el medio. Y en el caso de uno de los hermanos, se hizo una discusión con los ojos, y nos quedaron en la cueva y nos quedó en el cielo. Entonces, otro de los hermanos se alejó mucho y se convirtió en pobre. Y los otros hermanos se sintieron en todos los aspectos. Al final, solo quedaron Macucapas y el coloquio, y fueron los que fundaron en la capital de Pusco. Ahora, ¿le viene? ¿Qué sucede? Las demás leyes son que las dos leyendas originaron Macucapas y Mamá Urbio participan en ambas leyendas. Las leyendas son las de los orígenes de los siglos. ¡Buenos días a todos! A ver, estoy cercado. Hoy vamos a contar con el grupo de mayera y del barrio. El trabajo que vamos a presentar es el titular de un papel pegatólico. El papel pegatólico es el número uno. Reflexionamos para prevenir. El papel pegatólico. 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 como materiales como periódicos, cungones, gomas, cijeras, colores y la vida. El procedimiento es primero, limpar el palco a boliche, segundo, cortar su camiseta, la camiseta, pegarlo en el cuaderno, cuerpo, hacer detalles del niñado. La actividad 3, iniciando nuestro higno creativo y la técnica. En esta actividad lo que hacemos es hacer un proyecto de nuestro volash final, utilizando solamente la vida cuarentena, en esta actividad lo que hacemos es pasar al higno de la venta, y finalmente no utilizando pedórico, como los colores y todo lo necesario para que se detenga el mensaje que queremos dar. Así es, y en esta actividad lo que hacemos es hacer un volash, lo que hacemos es hacer un volash, tanto como el mensaje que queremos transmitir, el impacto que tuvo en mí, y reflexionando sobre nuestro proyecto de intercambio, el cual es el pueblo de la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza y la identidad. y así es como terminamos nuestro proyecto de intercambio, el cual es el colo de la naturaleza. Gracias. Hola, 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 hola. Y dan diferentes derechos a cada persona porque todos tienen que ser iguales. ¿Qué es el bullying? Es un maltrato constante entre escolares y vecinos, donde constantemente encontramos abusos físicos y psicológicos. Se presentan golpes y ensuegos, posibles causas, baja autofuera, timidez excesiva, seguridades, temores, posibles causas, frustración, indisciplina general, imaudez y fracasso. ¿Cómo se funciona el bullying? Hablando con una persona mayor, de confianza, sobre lo que está sucediendo. Hablar con la persona hasta poder acordar un acuerdo. Y si no se puede acordar, pasaremos a las cosas legales. Gracias. Bueno, vamos a preguntar sobre el tema del área de Ciencia y Tecnología. ¿Qué es lo que? La asociación de los tejidos. Los tejidos... La institología es una gama de la sociedad internautica que se encarga de los estudios... Estudios de la región. ¿Cómo se queda en función de la comunidad organizada que cumpla con la comunidad que se déjame la suerte de las fuerzas de la región? con una singular expresión de la representación de los humanos. Es decir, en el caso, los principales tejidos de estos organismos abriotos son los tejidos de cimento, o de causa que ustedes tienen, para el climático, con mejores personas. Los tejidos de ciencia, poseen ciencias de las comprensas, paredes, de losas y de forma de altar, que le piden las experiencias a la educación. Es decir, en el caso, los estudios de ciencia, 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 los estudios de ciencia Yoshiroi, dejará de que el hospital crezca en su neurociencia. Servido protector, también llamado Tengumento. Esta es la constitución por células que recorren el hospital, agitando de la media externa. Los Tengumentos son los tipos de epidermis formada por células para los parentes que cubren a los trabajadores que anunan a los jóvenes y en su ver, corte. Y yo, para quien maturó el hospital, con células que se encuentran en la nutrición, los principales talentos para el cáncer. Y yo, cuya celular son ricas en tropas para la posibilidad. Señor conductor, con células que se encuentran en el cáncer, que el niño se conviene formar jugos por donde circulan sustancias iniquitativas. Gracias por estar aquí. Hay unos de muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la partida, sería la carrera, y acá es donde salen las personas, el que llegue primero hasta el final de 100 metros, es el que gana. La carrera de postas se divide entre 4 personas en cada posta, la primera persona va a tener que ir con esta posta, tiene que ir repasando a ese compañero todo recto, y después tiene que ir en curva, a cenar balón, llevarle el reclo en la ciudad, y esto ya es en curva para llegar a la posta. También acá hay nuestra, lo que hicimos es que el caso de la patencia de hacer vueltas, quiere decir que el cliente, que hayan cantidad de participantes, que hayan no hacer vueltas, que es casi por la pinta, así lo que hicimos. Y bueno, el que me dicen y no venía todos los casos, en mi casa, es casi por la patencia de hacer vueltas. Somos del área de GTI, tiene que estar en la ciudad, y de estos dos primeros tres, mi enamorado, en planos hacemos de un poquito ceviche. ¡Ay, qué rico cebiche! ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¿Qué rico! ¡Ay, qué 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 rico!